Estas son las historias de la madrugada. El ebreo conductor de una camioneta tipo pick-up fue asegurado por elementos de tránsito municipal, luego que a decir de algunos testigos se estrellara contra un par de casas y posteriormente dañaron taxi. Personal de tránsito municipal acudió al boulevard Atixco y la 31 Poniente, donde taxistas y personal de seguridad privada detuvieron una camioneta negra con placas SG30-209, la cual impactó una unidad de alquiler. El conductor completamente alcoholizado fue asegurado para ser remitido ante la autoridad correspondiente. Sin embargo, una mujer le dio a conocer a los uniformados que la unidad ya había dañado dos inmuebles y trató de escapar, razón por la cual iba a exceso de velocidad. Es por ello que los elementos de tránsito aseguraron la camioneta y junto al detenido los pusieron a disposición del Ministerio Público. Un percance que afortunadamente no dejó personas lesionadas se registró en la autopista México-Puebla a unos metros del Parque Industrial Finza. Ahí un automóvil particular no solo chocó contra la unidad número 16 de la ruta Xostla, sino que se metió abajo y quedó atorado. Personal de la Policía Federal llegó a tener conocimiento del percance, ratificando que no era de consideración, aunque sí generó daños al vehículo particular, el cual fue liberado cuando el camión avanzó unos metros. Una vez libres, ambos vehículos fueron puestos a disposición de la autoridad para determinar las respectivas sanciones a ambos conductores. Los perros se han convertido en la manzana de la discordia entre autoridades de San Martín Texmelucan y vecinos de la colonia La Purísima de ese municipio. Todo dio inicio el 21 de marzo, cuando los vecinos interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público por diversos delitos contra Santa González Casco, Secretaria de Salud, y Claudia Pelayo Olmos, Directora de Control Sanitario, ya que aseguran ingresaron irregularmente a un domicilio con el pretexto de prohibir alimentación a perros, presuntamente callejeros. Bueno, mire, en primera instancia se viene a hacer una supuesta visita domiciliaria, transgrediendo la ley, con motivo supuestamente de hacer una invitación a que los perros de nuestra propiedad no salgan del domicilio, pero no fue así, ese fue el pretexto, la realidad es que vinieron a amenazarnos, a amedrentarnos, a ofendernos. Esto generó que el ayuntamiento realizara un operativo contra los canes que estaban en la calle, donde vive la familia denunciante, lo que por supuesto causó la molestia de ellos, quienes trataron de rescatar el mayor número de animales posible. Que se levantan animales, perritos que son de nuestra propiedad, y que no han aparecido. Los que pudimos rescatar fue porque dentro de la redada, que se hizo transgrediendo la ley, los rescatamos nosotros que estábamos, o yo que estaba ahí en medio de eso, y los demás porque se fueron en la perrera, y los demás no aparecieron. Sin embargo, el mayor enojo de los vecinos de La Purísima gira en torno al maltrato que sufrieron los perros durante el operativo de captura, en el que hubo incluso patrullas de la policía municipal. La crueldad se aplica desde el momento en que son maltratados, son manejados con descargas eléctricas, y no se cuida la cantidad de droga que se les coloca, ni es necesario hacerlo con golpes, ni bajo una situación de sobreestrés, como lo marca la ley, que no debe ser así. La denuncia 343-2014 de San Martín Texmelucan continúa su cauce, mientras la comuna ha informado que continuará los operativos para capturar a los perros que anden en las calles de ese municipio. Una fuerte lluvia y viento se registraron la noche de este lunes, ocasionando que la bandera monumental del parque, ubicado en la parte más alta del Cerro de San Juan, se desgarrara, dejando el lábaro patrio completamente dañado. Esta bandera está colocada de manera permanente en el Asta, debido a que ese monumento fue erigido en 1959 en su honor, por lo que el clima hace estragos en los campos de tela. Es por ello que se espera que las autoridades acudan para hacerle las reparaciones correspondientes. En cámara, Omar Contreras, EGCAT, Limeo Sánchez, TV3 Noticias. EGCAT, Limeo Sánchez, TV3 Noticias.